Cuidado, 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 se gana, se gana en la primera, como siempre demostrando Se viene la demostrada Cuidado, cuidado, cuidado Oh no, agarraba la TNT, no me lo puedo creer ¡Me patea! ¡No! ¡Oh! Ahí está, Crash Bash Remake con la intro más beta de la historia Y aquí está ¿Qué es esto? Es el Crash Bash Remake Está aquí Es hecho por un fan Y está mucho mejor de lo que se ve, gente Ese Crash ha consumido cositas Y tiene varias cositas, ¿ah? Varias cositas que no tiene el juego original Como por ejemplo Vean Tiene más personajes del usual Tiene ocho aparentemente ocultos Y es otra cosa Vean, los ciclos también es completamente diferente A ver, ¿cómo aparecen? ¿Qué le pasa a ese Kong? ¿Dónde quedan tus músculos, Koala Kong? ¿Qué le pasó a Koala Kong? ¡No! Están muy chinos todos Enjin Pinstrap Mejor puto crash de la historia Nerfearon a Kong Códigos secretos, creo Pero bueno, por ahora no vamos a hacer eso ¡Dios! Ahora está Kong En el menú Mostrando los músculos que no tiene En fin Bueno, sí tiene Pero no tanto como en el juego original Moda aventura Nuevo juego Un jugador ¿Quién soy? También puedo usar los secretos, ¿ah? Desbloqueé un secreto Ya Soy Crash esta vez Uy ¿Tiene intro? Yo debería tener estudiante Mesmo desde el inicio Yo tenía más jugadores Que ¿Qué? Oca oca Si ambos lados no fueran equilibrados No sería un torneo justo ¿Concuerdo? ¿Qué? Sin razón Pero en fin Até que fue una disputa interesante Pues bien Yo propongo un nuevo torneo Neutro de esta vez Apenas con un desastre Nada me dovinaron Si fueran intensos negativos Fue un poco que negar Claramente dice que sigan a TDIU Entonces ¿Qué haces de un pasatento? AJSJSJA No hablo takataka Apareció en tropia en el medio No entendí un carajo Creo que está en portugués Hablan en portugués Que entienden ese problema Creo que hablan en portugués Y no sé qué hacía en tropia Y no me entra de nada Por culpa de los Pelotudos del chat Que ponen alertas En el momento de la cinemática Como siempre pasa Te da para A ver Ven el Crash Cómo se mueve Es El menú Digo El war room El Crash El de hielo Vamos por el de hielo A ver Polar Panic ¡Oh! El punto está un poco mejor Es el cargando A ver El cargando está cutre Pero carga más rápido Que el de play 1 A ver Ese es obvio ¿No? Vamos A ver Cómo se mueven Dios Vean Cómo se mueven Esa es la La cosa que No Voy a morir Se mueren El corte Es un inútil Y el dingo No A ver Está bien Las físicas Casi similares Y los bots Son tremendos estúpidos Como en el juego Original En el piso Número 1 Ahora sí Ahora sí Estás muerto Estás muerto Muerto Bueno Muere Muere ¿Qué? ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? No me lo puedo creer ¿Dónde está el puao? ¿Qué es eso? Ey ¿Qué son esos ruidos? El Crash Remake Que tanto buscábamos Está aquí Ahorita me quedo por imbécil Es el dirige jamás triste De la historia Recordemos que está en portugués Gente Creo que así Era la traducción En portugués A lo mejor En teoría Como estamos en el primer piso Están en modo fácil ¿No? Caramba Ted Yu ¿Qué juego bombo Se está jugando? Es el juego De los dioses ¡No! ¡Hala 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 Crash! Crash gana Sin hacer absolutamente nada Como en el juego original Exactamente Como en el juego original Es igual A ver Este es un El primer minijuego Vamos por otro Crash Ball Uy Bueno esto ya sabemos Cómo es No tenemos que Leer las cosas ¿No? Este está más bonito Pero ¿Por qué no mejor Usas el mezclador De volumen Eso también Ya lo he usado ¿Quién se ríe así? El córtex ¿Vieron cómo se ríe El córtex? ¿Así se ríe en portugués? Aguanten A lo mejor Estos audios Son originales Del portugués Y así se escuchan Originalmente Esa es raro O no sé No creo Yo tampoco creo ¡Vamos! Vean gente Estoy dominando Hasta ahora Ni un gol me ha metido Estoy demostrando ¿No estoy demostrando? Creo que está muy fuerte chicos Voy a bajarle un poco Está mal Nunca estoy contento Con el audio Ya fuera Ojalá sí ¿Soy yo? ¿O voy a encampar lenta Las bolas? Es que así Empiezamos En el primer mapa Gente Luego las bolas Se ponen Rapidísimas ¡No! Nada Por leer el chat No me lo puedo creer Vean El Tingo Tiene la cola En el kart Eso no ha pasado En el original Así Es mejor Usa Cosa de remake Reflejos RTX ¿Es verdad? Esos reflejos ¿Alguien vio como se molestó El Tingo de él? Usa sus brazos cruzados Algo así ¡Eh! Se gana Se gana Se gana Se gana Demuestro Demuestro Easy chat Easy 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 chat Están en modo manco Chicos En el original En el primer piso También están en modo manco ¿No se acuerdan? Es el Gigi Si tiene desarrollo Es diferente No ¿Qué? Te corto Me está ganando ¿Pero qué es esto? Bueno, bromas Ahora todas sonrisas Pero no me voy a asustar Si se pone difícil de verdad Hasta le ha respetado El hecho de la dificultad Ay Cada vez juego mejor Cada vez te muestro más Sí, sí, sí No Se imaginan que este tuviera online Ahí el chat se pone como loco Explota el chat Rápido Rápido ¡Muere Tiny de una vez! ¡Ey! Sí, hija De verdad Está muy apagado Al Tiny se le metió una bola Y no le pasó nada Eso es trampa Se abre seca Esta depresión ¿Se imaginan que Estamos jugando Un Crash Bash Punto Excel, chicos? Pero si A la bola le falta más velocidad ¿Ah? Ese corto Es como se ríe No puedo tomar Un juego en serio así Vamos bien ¿Ah? Vamos muy bien Igual como yo No debo preocuparme Porque es el piso número uno Cortex muerto ¿Para cuánto piso Centrándolo? No sé Muerto Se gana Tiene bajas de 10 Demostrado Y si, chan Tenemos la copa ¿Están orgullosos O no están orgullosos, gente? A ver Vamos a guardar Oh Empty 2% Ay, ya No me digan que de verdad Tiene el 200% No me jodas Ya fue ¿Qué dicen? Oh, no Si puedo jugar el modo gema Y el modo cristal Ay, ay, ay ¿Qué has hecho? Vamos al de las cajitas Para empilar Esto debe ser increíble No, pero Es eso para el final Lo mejor para el final ¿Sí o no, chat? Vamos a Pogo Painter Vamos ¿Es un track épico? Voy a meterle un poco más de audio Porque quiero, ¿ok? Lo aumento más Le bajo esto Quiero más audio Ay, pensé que se había trabado Tengo zapatos rotos Vean Es HD La predicción Igual voy a ganar No, jodas Es HD, chicos Fuera de broma Los efectos están bonitos, ¿ah? ¿Están bonitos o no están bonitos? Ah, bien confiado Obvio, gente Si yo vengo del Crash Bash Remake Digo, del Crash Bash original Demostrando Vean, tengo 82 Y el corte tiene 41 La verdad es que el juego está bien hecho Los controles no se sienten feos Responden bien Las habilidades Todas las habilidades que hay en el mapa Salen igual Funcionan igual Lo único cuestionable Como dirán ustedes Son los efectos de sonido Bueno, los efectos de sonido no Las voces de algunos personajes Sobre todo del Crash Contratenme a mí Yo digo ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Es muy fácil Pónganle modo ultra difícil Estamos en el piso 1 En el juego original El piso 1 es así Esa risa no es así Pero el piso 1 es fácil Excusas ¿Cómo que excusas? ¿Cómo? ¿Cómo gritó el Dingo? El Dingo grita para mí Ven Dingo grita para mí Pero ven Ahí Terrible El corte me quita la caja El corte me está ganando Esto no puede ser Ahora sí Remonto Demostrando 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 Chicos una vez más No Es que Es que Es que Es que Ahora quiero saber Cómo se verá Papu Papu O no hay Papu Papu Ey Ey Gente No lo sé Si ustedes No lo notaron Ustedes Porque no lo pueden ver Pero no podía pasar Por atrás de Dingo Dile Su culo verde Es una colisión Esa habilidad No la sabía ¿Qué? No puedes perseguir a Dingo Dile O sea Ven Su culo Su culo es una colisión No puedo No puede estar Un cuadrado Atrás del Dingo Está rotísimo Habilidad Única Dingo Nerféenlo Para los podos Por favor Ahora que lo pese El Tiny También tiene cola El Tiny Tenía cola Gente El Tiny Tenía cola No me acuerdo Chicos Poco fan Ya está Gente Bueno Ojalá Las siguientes Etapas Tenga más dificultad Chicos Yo sé que este juego Tiene modalidad difícil Así que Seguramente Va a tener Lo que sí No estoy tan seguro Es si va a tener Piso 1 O piso 2 No tiene piso 1 Pero si va a tener Piso 2 3 4 5 Porque este juego En su página Es una versión Inicial Y el creador Dice que se le perdió Los archivos Así que no lo va a continuar Gente F No sé Hasta dónde se ha quedado Pero lo que sí sé Es que tengo Tres victorias Y hemos terminado Este nivel También A ver Jungle Bash Ahora sí Ahora sí El nivel potente Ya que hay predicción Gano sin perder Ojo Cuidado con esto Este es el mapa Digamos Más legendario Quizás el segundo De cajas Es más legendario Pero es que este También es igual De épico Plataformeo Tengo tu graficazos Tome Me río Ojo Se ríe bien Ningún estúpido Digo Tiny estúpido Tome ¿Cómo se mueve El corte Me río ¿Cómo desaparece así? ¿Y el angelito? Y el angelito Tome Ojo Que me puede matar ¿Qué? No, no me lo puedo creer Oh no, no Ahorra esa caja No ¿Cómo sobrevió Un golpe De Una TNT Ven aquí Manco Y si Ok Las cajas Se ponen en diagonal Eso En el remake No ocurría Mejora Chicos Las cajas En diagonal Eso es nuevo Oh man Toma La TNT Te hace bastante daño Bastante Si pasaba Para no con ese ángulo En serio Me refiero a que no se ponían en diagonal Wow La nitro Te consume la mitad De la vida Dos nitros Y prácticamente Estás muerto Pero ese Dingo Es un imbécil El Dingo Ha saltado Tres veces En nitros Seguiditas Saltó en tres Nitros Seguiditas ¿Qué le pasa? ¡Ey! Yo he trotado ¿Qué hace el córtex? A ver Demostrando Porque es un juego fácil En el primer piso Pero ojo Se viene El jefe, gente Papu Papu Pumel Así se lleva el nivel También original No me lo puedo creer Yo soy Un fan falso Uy Si tiene A darle, gente Ojo ¿Qué qué? Este Papu es falso Es un asistente De laboratorio Vencer al asistente Y a sus minions Es un asistente Disfrazado de Papu Me río Un asistente Deja de rirte Estúpido No me lo puedo creer ¿Cuánto daño me ha dado hoy? No Era broma Está roto Está roto No Es que ni Ni una caja por aquí Por favor Se puso insano No había suficiente plata Para llamar al original Así que se conformaron Con un doble Nada parecido Gracias por los 10 bits La TNT explotó A la mitad ¿De qué te ríes Inbécil? ¿Qué? Toma el lecho Oh no No juegas Sáquese ¿De qué te ríes? Ahora sí Oh no Este efecto está increíble Ese efecto de levantar las cajas Es hermoso ¡No! ¡Era broma! No me lo puedo creer gente ¡Está rotísimo! ¡Ey! ¡Muchacho! Sáquese Cuidado 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 Se gana Se gana en la primera Como siempre Demostrando Se viene la demostrada Cuidado 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 Oh no Agarraba la TNT No me lo puedo creer ¡Me patea! ¡No! ¿Qué es el fajo? Chicos Los asistentes están rotísimos No pasa nada No pasa nada Es parte del espectáculo Me encanta tu excusa Cuando vas perdiendo Está mal hecho XD ¡Está mal hecho! Le hacía daño Le deba la caja Y no se moría A ver Los asistentes están más rotos Que los del original Porque cuando agarran caja Y la lanzan Tienen más distancia Y más rápido Lo cual es mejor ¡Vame! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ese efecto está increíble Ese efecto está hermoso ¡Oh no! ¡Espérate! ¡No! ¡Traició! ¡Muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Vengan aquí! ¡Sáquese! ¡Me río! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Traició otra vez! ¿Vieron que quería matar A su amigo? ¡No te explota! ¡Eh! ¡Deberías explotar! ¡Lol! ¡Imbéfil! ¡Aquí ataca! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Sáquese! ¡Perfecto! ¡Muerto! ¡Easy! ¡Demostrando gente! Demostrando o no demostrando Y bueno, gente de YouTube Hasta aquí lo vamos a dejar Primero quiero saber ¿Hay episodos o no hay episodos? ¡Hay episodos, muchachos! Parece que el prototipo este Todavía tiene más contenido Para nosotros ¡Se viene tanques, entonces! ¡Se viene tanques! Un abrazo Si les gustó Y hasta la próxima ¡Adiós!